¿Sabías que? El número de los hombres que se someten a cirugía plástica va en aumento. La cirugía plástica masculina representa el 25% de todos los pacientes, mientras que hace 10 años pedían intervenciones estéticas casi exclusivamente las mujeres. Los procedimientos más comunes a realizar en los hombres son Implantes de pectoral. Los implantes de pectoral son una alternativa excelente para formar y mejorar los músculos del pecho, lo cual contribuye a lograr un aspecto más definido y musculoso. La apariencia y la sensación al tacto de los pectorales son notablemente naturales. Su colocación ha ayudado a muchos hombres a estar más seguros de sí mismos y sentirse más masculinos. Lipo HD o Lipo de marcaje, marcación abdominal y definición de cintura eliminando la grasa. Ginecomastía, elimina el exceso de grasa en los pectorales masculinos. La cirugía consiste en estripar el tejido glandular así como tejido graso, siendo esto a través de una pequeña incisión de media luna inferior en el pezón. Rinoplastía, la rinoplastía mejora la apariencia, la proporción y puede corregir dificultades respiratorias causadas por anomalías estructurales en tu nariz, ofreciendo una solución fantástica para ti. Bichectomía, este procedimiento también es para ti. Marca y adelgaza tu contorno facial al eliminar las bolsitas de bichat, grasita que se acumula dentro de tus mejillas. Otoplastía, corrige la falta de simetría de las orejas para que éstas tengan equilibrio con las demás facciones del rostro, sin perder su naturalidad, intervención quirúrgica rápida, ambulatoria y de asombrosos resultados. Lóbuloplastía, la lóbuloplastía es un procedimiento que se realiza normalmente por razones estéticas, para cambiar la forma o la proyección del lóbulo de la oreja. Con la lóbuloplastía se consiguen grandes resultados. La lóbuloplastía se realiza en pacientes que tienen lóbulos prominentes o en posición inadecuada. Tienen lóbulos deformados por el uso del piercing o expansiones. Toxina botulínica, no más arrugas. La toxina botulínica dejará tu rostro sin arrugas para que luzca juvenil, suave, hidratado y con mayor frescura. Tú también puedes. La cirugía plástica no es solo para mujeres. Acude a tu consulta de valoración y resuelve todas tus dudas. No olvides seguir las redes sociales de La Doctora. Cuenta con Facebook, Twitter e Instagram. O bien, puedes comunicarte vía WhatsApp al teléfono 5543-927461 o a los teléfonos 5754-3799 o 5754-700 ext. 4511. Agenda tu cita ya. Te esperamos.